Le quiero dar un consejo a todos los hombres con mucha humildad, con mucha humildad y con mucho respeto. Hay muchas mujeres hermosas hoy aquí y quiero decirte algo, hombre de Chile, con mucha humildad, si tú no estás bailando con ella. Tú me estás bailando con ella, salte. Tú me estás bailando con ella, salte. ¡Duro! Para hacerte, Rackadá, Rackadá, y si se me pega voy a darle. Rackadá, Rackadá, esta noche quiero hacerle. Rackadá, Rackadá, y si se me pega voy a darle. Rackadá, 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 y si se me pega voy a darle. Rackadá, Rackadá, y si se me pega voy a darle. Rackadá, 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 esta noche quiero hacerle. Rackadá, Rackadá, y si se me pega voy a darle. Rackadá, Rackadá, y si se me pega voy a darle. Rackadá, 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 Rackadá. Rackadá, 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 y si se me pega voy a darle. Esta noche quiero hacerle Ragada, ragada Si se me pega voy a darle Ragada, ragada Tra, tra, tra Tra... Tra, tra, tra Tra... Gracias.